Protestan enfermeras y bioanalistas en San Francisco de Macorís. Exigen aumento salarial y mejoras de condiciones laborales. La mañana del lunes, las enfermeras del Hospital San Vicente de Pau llevaron a cabo una protesta en demanda de un aumento salarial, mejores condiciones laborales y otras reivindicaciones que consideran fundamentales para el sector salud. Como parte de la manifestación, las enfermeras paralizaron sus labores por un periodo de ocho horas. La protesta continuó ayer martes cuando enfermeras y bioanalistas del Hospital Federico Leopoldo Lavandier se unieron en una manifestación conjunta exigiendo diversas mejoras en sus labores. Entre sus principales demandas se encuentran aumento salarial, cambios de designación, nombramientos, aplicación del tiempo de servicio, el sueldo 14, nivelación de salario para pensionados e incentivos por desempeño. Ante la situación, el doctor Rafael de Jesús Rodríguez, director regional de Salud Nordeste, hizo un llamado al diálogo invitando a los gremios de enfermeras a sentarse a la mesa de negociaciones. Rodríguez subrayó su disposición de escuchar y atender las demandas de las trabajadoras de la salud, destacando que la puerta de su oficina están abierta para el diálogo. Las protestas reflejan la creciente preocupación y descontento entre las trabajadoras del sector salud que insisten en la necesidad de mejoras urgentes en sus condiciones laborales. Ahí están las imágenes. Vámonos a la pregunta. ¿Cree usted que las demandas de aumento salarial y mejoramiento de condiciones laborales de las enfermeras y bioanalistas son justificadas? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. ¿Usted cree que son justas las reclamaciones que hacen las enfermeras y bioanalistas al gobierno dominicano? Carolina, adelante. Bien, definitivamente es el rol de los gremios buscar mejores condiciones laborales para sus asociados y ayer hablábamos de las fortalezas de importantes gremios en la República Dominicana y se nos quedaba el de las enfermeras. El SINATRAE. Sí, tanto como el de los médicos, el de los choferes cuando se deciden hacer manifestaciones. Hay otro que se me queda, la ADP, los docentes, que tienen un nivel de empoderamiento importante en lo que tiene que ver con las solicitudes y mejoras de sus asociados. Eso por un lado. Otro de los aspectos que tenemos es la llamada del doctor Rodríguez al diálogo del gremio. Hay que ver y sería importante conocer si han hecho solicitudes de llamado anteriormente, si es una demanda que desde hace tiempo sabemos que las enfermeras han estado solicitando mejoras en lo que tiene que ver con la labor que realizan. Pero lo que a mí me interesa saber y sería importante que el doctor Rodríguez pueda venir a este espacio es en qué punto o en qué situación se encuentran ante la iniciativa de paro de labores. Hay que ver si han agotado otros recursos de diálogo, que es lo que él hace el llamado, y de las reivindicaciones. ¿Usted sabe que yo hubiera hecho si estuviera en los zapatos de Rodríguez? ¿Qué? Y se lo doy de consejo a mi amigo, a mi querido amigo Rodríguez, el doctor Rodríguez. Yo hubiese ido, me acerco yo, porque hay cosas que él no puede hacer ahí. Como por ejemplo, el aumento salarial él no lo puede hacer, porque no es una decisión unilateral de esta zona, sino tiene que ser algo general. Él puede sí intervenir con el gobierno para que entiendan el problema y aumenten el salario. Pero acércate. Vengan a mi despacho. Y estas luchas, definitivamente, en algunos de los aspectos o principales aspectos que demandan, tienen impacto cuando se dan a nivel nacional, definitivamente. Por ejemplo, es el del aumento salarial que tú citas, lo del sueldo 14, la nivelación del salario para pensionados e incentivos. El sueldo 14 general para todos los empleados públicos. Y ellos están... No, 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 no conozco la información. De hecho, ellas sí las están solicitando acá. Creo que es algunas instituciones solo que la cumplen, amado. Lo del 14, no todas. Vamos a averiguar. Va a ser este año, el primer año. Bueno, pues entonces no tendría sentido. Pero vamos a averiguar esa parte, lo del sueldo 14, en cuáles instituciones aplica o si sería ahora que se empezaría a aplicar. Si hay aspectos que posiblemente tengan que ver, o que el doctor se pueda intervenir, como los cambios de designación, nobramientos y aplicación del tiempo de servicio. Que ya eso se supone que se debe de hacer desde acá. Entonces, ante todo esto, tenemos este paro de labores, demandando y exigiendo diferentes mejoras de las enfermeras. Vamos a ver. Esto fue en el día de ayer. Nosotros deberíamos de estar escuchando y observando a partir de hoy y lo que queda de semana. Recuerden que ya solo mañana jueves que vendría quedando a nivel laboral. Nosotros igual seguiremos trabajando acá el viernes, pero especial, con una programación especial. Entonces, ante todo esto, lo que quiero es plantear que ya entre hoy y mañana deberíamos nosotros de estar escuchando, atención nuestro compañero y amigo. Rodríguez. Sí, pero al encargado de prensa, compañero de acá. ¿A Bradimil? No, Bradimil no. ¿Arimendi? 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 De Salcedo. De Salcedo, de Tenare. Robinson. A Robinson, Robinson. Nuestro, me fue el nombre. ¿Habrá salido en las noticias de Telenor esa información? Señores, no, no, hacer la solicitud de manera pública a nuestro amigo Robinson Polaco, compañero de acá, que muchas veces sustituye a Vladimir, a que nos informe cuáles serían los pasos a seguir por el doctor Rodríguez y el Servicio Nacional de Salud aquí a nivel local. Solo tienen el día de hoy y mañana podríamos decir. Gracias, Carolina. Buenos días, Yerja. Buen día, Yerja. Amado, Carolina. Buen día. Todo el equipo de producción y bueno, así de toda la gente que nos tiene. Y bueno, a través de Telenor Canales. Me ha dañado a mí. Adelante con el tema. ¿Cómo así? ¿Y por qué? Oh, por el mercado distrito. Ah. Me he puesto más caustico al lado tuyo. No, pero, préstame el café, pero es un hecho cierto, pero el problema no es que la gente... No, un hombre como yo, pero miren, el problema no es que la gente... Que era un jugo de limón con mucha azúcar. Sí, no, pero miren. Después que está, yo dije, ni el azúcar está, yo dije, bueno, es agrio. Porque aquí vino un... Se ha contagiado a este muchacho. Aquí vino un personaje que dice como que yo tengo algún tipo de animadversión contra los PRMistas. No, jamás. Yo tengo más amigos en el PRM que en cualquier partido. Y eso es bueno. Se pasa que los políticos no quieren reconocer eso. No, no, no. Mira a Danilo lo que le respondía el periodista. Qué corrupción. Oye, el país se lo estaba llevando. Y tú dices, qué corrupción. Lo que pasa es que a la gente no le gusta escuchar lo que no le conviene. O que le digan la verdad. Digo, lo que no le conviene es porque pudiera que yo esté hablando mentira. Cuando tú dices, fulano está cobrando sin trabajar. Entonces, eso le pica a ellos. Entonces, eso es... El tema no es que ustedes trabajen o no como relacionistas públicos de una institución. El tema es que se quieran manipular las informaciones. Eso es lo peligroso. Porque eso sí le hace daño a la sociedad y con dinero del pueblo, entonces. Con relación a esto, miren, yo creo que hay varios derechos fundamentales, son todos, pero hay algunos específicos que el gobierno debe ponerle mayor atención. Miren, el derecho a la dignidad humana es un... Y ahí es que está cimentado la base democrática de nuestro país y el sistema democrático de nuestro país en la dignidad humana. Entonces, yo creo que los gobiernos deben poner especial atención a la dignidad humana, al trato a la gente a través de los servicios públicos. Luego, para mí... El acceso a esos servicios que traen... Exactamente, que cuando usted vaya a una institución, usted se sienta respetado, porque eso embarga lo que tiene que ver con la dignidad humana. A veces usted llega a una institución y se encuentra con una persona ahí que parece que está aburrida o como que no le están pagando o que no le han explicado que está ahí para servirle al pueblo, sean bonitos o sean lo que sea, ¿verdad? Sean ricos o pobres, huelan bien o no, usted está ahí para servir. Si no, usted puede renunciar. Entonces, el derecho a la salud para mí es fundamental. Porque miren, una persona enferma, una persona enferma sí se le hace difícil poder concentrarse. Una gente enferma se le hace muy difícil concentrarse, producir. Entonces, yo creo que el derecho a la salud, por ser un derecho fundamental, debería tener una especial atención en nuestro país. Y digo nuestro país porque aquí hay que vivir. Cuando usted va a Cuba, el asunto de la salud está resuelto. Pese a que usted dice, ah, que muchos cubanos se quieren ir. Pero en cualquier país desarrollado del mundo, si hay algo que está resuelto es el asunto de la salud. La gente va, por ejemplo, en Suecia, los ricos van al mismo hospital que los pobres, no hay clínica privada. Y hacen un equilibrio con la educación, los hijos de los ricos van a la misma escuela que los hijos de los pobres. Bueno, no hay colegio privado. Entonces, eso habla bien de lo que tiene que ver con el respeto a los derechos fundamentales. Respecto de esto, hace unos días decíamos acá en este programa que venía un problema, que había una situación a nivel de los sectores técnicos, enfermería y todo eso, y pareció un chiste. Pero como aquí no venimos a convencer a nadie de lo que decimos, sino que le decimos que anoten, porque el tiempo pone las cosas en su lugar, mírenlo ahí. Así como le dije lo del Banco Agrícola. ¿Se acuerdan que le dije, esperen el lío que se va a armar en el Banco Agrícola, ya está explotando? Ahí van a caer gente presa, sí o sí, sea hoy o sea mañana. Entonces, la situación de las enfermeras, yo creo que debe tener una especial atención. De los médicos, debe tener una especial atención. De la gente que trabaja en los hospitales, debe tener una especial atención por lo que significa. El derecho a la salud que el Estado debe garantizar. Entonces, en ese sentido, veo válido que ellos expresen. Fíjense ustedes que están haciendo concentraciones, luego vendrán situaciones peores si el gobierno no le pone atención. Entonces, ¿para qué esperar a que se empeore la cosa? Vamos a ponerle atención ahora y vamos a ir resolviendo lo que se pueda. Pero con respeto a la dignidad humana, sin burlarse de ello, como se está burlando ahí el ministro de Educación de los Maestros, respetando al ser humano y respetando el valor del trabajo que ellos están haciendo. Gracias. Bien, mira, a propósito de la actividad de las enfermeras, el día lunes, el amigo Arizmendi Lantigua fue a hacer unas imágenes a Vista del Valle porque en la unidad de atención primaria de Vista del Valle, las enfermeras de ahí, el personal de ahí, estaba haciendo una protesta por lo siguiente. Esa es la única UNAD del San Francisco de Macorí, de esta zona, no sé si fuera de la ciudad de San Francisco hay otra que haga, que dé el mismo servicio, pero esa es la única que da servicio 24 horas. Es decir, amanecen dando servicio a cualquier hora. Y ellos no tienen una seguridad. Y hace tiempo que vienen llamando a las instituciones responsables del tema, y sobre todo a Rafael Rodríguez, para que le asignen una seguridad. La semana pasada hubo una persona que llegó en un estado de embriaguez violento, comenzó a exigir que le abrieran la puerta muy rápido, y cuando ellas, las muchachas de ahí, las enfermeras de ahí, cuando vieron la situación no quisieron abrirle, porque no sabían qué podía pasar. Y el tipo le bajó a Pedra a la clínica, rompió cristales y todo eso. O sea, que hay una situación real que se ve que hay necesidad, mi querido amigo Rafael Rodríguez, y eso sí tú lo puedes resolver. Búscate un compañerito, búscate un compañerito, un ex policía, un agente de esas, y pónselo a esas mujeres o a ese personal para que le dé seguridad, porque ya que dan un servicio 24 horas, por lo menos que lo den con cierta calidad. Yo hago un llamado a mi amigo Rafael, el doctor Rafael Rodríguez, el director regional del Servicio Nacional de Salud, para que atienda las reclamaciones, el reclamo de esas mujeres, o de ese personal, no sé si son solo enfermeras las que están en eso. Eso fue en el día del lunes. No sé qué pasó ayer, porque yo no estuve en la ciudad. Y de una lista. Ok. No sé lo que pasó ayer, porque yo estuve fuera de la ciudad. Pero eso sí es un reclamo. Primero que lo puede hacer el director regional de salud, del Servicio Nacional de Salud, porque es simplemente buscar a alguien que haga la función de seguridad. Segundo, hay un problema real, y prueba de ello es el daño que le produjo ese individuo al edificio, al local donde funciona la unidad de atención primaria. Entonces, hago la solicitud, y si alguien me está escuchando y conoce de mi relación de hace muchos años con Rafael, que le diga el llamado que le estoy haciendo. Discúlpame, discúlpame, amado, pero te escucho como sacándole la cataña del fuego al director regional. No, no. Yo le estoy pidiendo que cumpla con esa solicitud. Ah, ok. Sí, porque no podemos tampoco decir, ah, la culpa es de la capital. No, 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 claro que no. Porque se supone que es para eso que tenemos un representante acá. Pero en este caso no. Provincial, regional y luego nacional. El de aquí es el que tiene que canalizar. Sí, exacto. Y si no tiene la capacidad o la oportunidad de resolver, entonces lo que debe hacer es... Oye, pero eso que yo estoy diciendo específicamente es una solución que se puede dar desde aquí, la puede dar él. ¿Por qué simplemente buscar a alguien que funja de seguridad? Sí, se le va a complicar. De seis a seis. No, ahí se le va a complicar por el tema de que ellos no tienen cómo nombrar personal que no esté integrado. Entonces, a menos que utilice el personal de seguridad que está asignado, la verdad, al Servicio Nacional Nordeste, pero perfectamente no se puede gestionar en... Lo que yo, por ejemplo, le decía en el comentario de la compañera Carolina era que el aumento salarial que ellos están pidiendo no puede hacerse únicamente a las enfermeras de aquí ni a los analistas de aquí. Tiene que ser algo de nivel nacional. Entonces, eso no lo puede resolver, Rafael, de manera inmediata. Puede sí canalizar los reclamos, pero no lo puede resolver porque él no puede aumentar sueldo. Esa no es su función. Entonces, pero esto que yo digo, entendía yo que él, como director regional, podía buscar a alguien que... y solicitar ese nombramiento. Porque yo te lo digo porque yo, como procurador, que es un cargo más o menos parecido, yo nombré a todo el que necesité. Y cuando se me iba alguien, yo nombraba el otro. Yo lo que hacía, lo ponía interino y hacía las gestiones para que... Para que agilizaran y la persona pudiera cobrar. A veces se lo decía, mira, te va a pasar un mes, quizás dos, sin poder cobrar en lo que yo hago la gestión. No, 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 no hay problema. Y entonces yo hacía mi gestión, pero lo hacía yo. Pero bueno, con el perdón, Carlos, déjame concluir. Y, por supuesto, todo lo que ustedes han dicho con relación a los reclamos, a la justeza de los reclamos, son correctos. ¿Qué tiene que hacer el director? Canalizar esos reclamos. Y dialogar con ellos. No le pidas que vayan a tu despacho, Rafa. Ve tú donde ella. Porque eso no te va a desmeritar, al contrario. Te va a colocar un escalón por encima del funcionariato local, que a veces es altanero y prepotente. Tú no eres así. Así que es la recomendación que te da un amigo que te quiere como un hermano, y lo sabe de hace muchos años. Adelante, Carolina Medina Rosa. Nosotros... Qué vaina, ella no se quiere poner su apellido correcto. El mejor apellido que hay. El tuyo. El mío. El mío. En principio, nosotros preguntábamos, y es importante conocer, en qué punto se encuentra la situación. Si ha habido interés de algún tipo de diálogo. ¿Qué han hecho, qué ha hecho el sindicato antes de llegar a este punto? Vamos a pedirle a producción que invite a la cabeza de ese gremio, ya no para mañana, quizá no hay tiempo, pero para el lunes por lo menos. Definitivamente, sería muy importante, Israel. Entonces, ante esto, saber en qué punto se encuentra, qué las llevó a esto, qué iniciativas han tomado anterior a un paro de labores, que tiene un impacto importante en los centros de salud, que las enfermeras no estén, que es el cuerpo de primer orden, de primer nivel, es quien recibe a los pacientes. Eso por un lado. Otro de los aspectos que deberíamos nosotros conocer como ciudadanía, como medios de comunicación, es escuchar de manera directa del Servicio Nacional de Salud, aquí, regional, cuál es la posición que ellos asumen, más que dialogar. ¿Cuál es el interés o qué posición de accionar estaría tomando la dirección regional? ¿Qué va a canalizar? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no? ¿En qué punto se encuentran ustedes como dirección? ¿Qué ha hecho el sindicato? Y sobre el tema del sueldo 14, a modo de orientación, no son todas las instituciones, como decía, que devengan este salario, solamente son los poderes legislativos, como siempre, el judicial, el tribunal constitucional, el tribunal superior electoral, la Cámara de Cuentas, el defensor del pueblo, la Junta Central Electoral. Eso es una violación a la Constitución. Y la Administración Pública Central. Eso es una violación a la Constitución porque hay un principio en que se basa el texto constitucional, que es el principio de igualdad. Entonces, ha habido un interés... Que incluso toca medio de refilón, o quizá de manera directa, vamos a ver cómo usted lo analice, el tema de la dignidad humana. ¿Por qué darle un sueldo 14 a unos que son tan funcionarios y tan empleados públicos como los otros y a otros no? Entonces, eso viola el principio de igualdad y de dignidad humana. Entonces, ha habido... En ese mismo sentido, ha habido un interés del Senado en un determinado momento de socializar y de que se pueda, pues, generalizar. Con una ley. Para que todas las instituciones públicas puedan devengar su salario número 14, que es una de las demandas que ella está auspiciando. Pero ese proyecto de ley es solamente para el Senado. Yo la tengo aquí abierta. Aquí lo que dice es proyecto de ley que establece con carácter obligatorio para el Estado el pago anual de un sueldo o salario número 14 a todos sus empleados. Yo tenía entendido que ya había una ley. Es bueno averiguar. Averíguate a ver tú que tiene ahí un equipo premium para ese tipo de investigación. Como yo digo siempre, que no es para tirarme fotos. Esta computadora tiene toda la nómina abierta aquí, ¿eh? O sea, acaso. Sí. Él es un brechador de nómina. Sí, pero en este caso, de hecho, mira, tengo el dato acá. El Senador Antonio Taveras, presidente de esta comisión de presupuesto, busca que la iniciativa, o esta iniciativa tiene como objetivo un incentivo anual a favor de todos los servidores públicos. Porque ya los legisladores me parece que lo tienen. Vamos a indagar bien sobre esto para poder dar una orientación ya acabada. Bien. Muy bien. Bueno, finalmente vamos a esperar nuestro amigo Robinson que nos diga que se anda por aquí cerca, que se acerque y nos oriente en qué está el Servicio Nacional de Salud aquí en la región. Vamos a ver si tenemos reacciones de nuestros televidentes a través del WhatsApp. Sí, totalmente. Vamos entonces a iniciar con la pregunta del día en pantalla. ¿Cree usted que las demandas de aumento salarial y mejoramiento de condiciones laborales de las enfermeras y bioanalistas son justificadas? El 1131 dice, buenos días, ¿qué será lo que uno está pagando con el de Norte? Mucho dinero y poca luz. A trabajar trasnochada y el recibo cada día más caro, dice Kennedy. El 5322 dice, bendiciones para todos, gracias para ti, Luis, y para toda tu familia. 4203, nos manda este link de buenos días. 9756, Manuel Pérez nos envió un comentario, dice, tiene problemas mentales, se llama Luca de Jesús Jiménez Miñón, parece que de algún joven, algún adulto, pero no nos envió la foto ni la situación de la cual está atravesando. 8465 dice, buenos días, yo estoy de acuerdo, ya que el sector salud trabaja bajo cualquier circunstancia que esté atravesando el país. Es justo y necesario un aumento, ya que todos los días está más caro y las enfermeras y bioanalistas son muy mal pagados. Señores, y lo difícil que se le hace aquí a un profesional del área de enfermería entrar al sector público, tú tienes que andar detrás de los funcionarios rogándole, tienes que estar pegado en un partido político, necesitas una carta del partido de turno, no es un tema del PRM, de cualquier partido político. ¿Ustedes se creen que es posible? Amigos televidentes, usted que se está formando, que esté estudiando, que después que usted dura años quemándose las pestañas, gastando recursos, haciendo un esfuerzo, estudiar no es algo tan lindo, estudiar es un sacrificio que tú lo haces con fines muy, con objetivos muy definidos, prepararte, ser intelectual, generar recursos económicos, tener mejor calidad de vida. Eso es básicamente lo que te motiva a ti al estudio, poder crecer como ser humano. Y que cuando tú terminas o finalizas tus capacitaciones o formaciones a nivel profesional, tú tengas que andar detrás de un partido político o una organización para que te puedan dar un nombramiento. Si te lo dan, si lo logras conseguir, señores, aquí hay una cantidad de damas, de mujeres profesionales del área de enfermería que no pueden conseguir un trabajo, si no es rogándole o andando detrás de un bendito funcionario para que le puedan dar el cargo. ¿Cuándo será que en la República Dominicana se va a romper con esto? Pero usted se puede graduar, por poner un ejemplo, del área de negocios, para poder o querer entrar a una institución bancaria pública, todos sabemos cuál es. ¿Usted necesita una carta de la gobernadora o el gobernador de turno para poder usted entrar? ¿Cuándo se supone...? Pero tú dices ahora en este... Y anteriormente. No, no, pero me refiero ahora porque... Sí, siempre, que siempre se ha dado, que es una cultura en este país. Porque como este gobierno se vendió como el gobierno del cambio, y el gobierno de la transparencia y el gobierno de la no corrupción, el hecho de utilizar el tráfico de influencia es corrupción, porque te estás aprovechando de una posición, de una cuña, para tú llegar a un puesto y para conseguir beneficio, eso es corrupción. Miren, yo no consigo eso, no, definitivamente, claro, definitivamente. Yo no consigo, amado José Rosa, amigo usted, el evidente, que después que usted dura años y años estudiando y preparándose para usted poder entrar al Estado, tiene que ser a través de estar lambiéndole a un político, porque no hay otra palabra, mis amigos, eso duele, eso parte en el alma. Nuestro gran problema es que la meritocracia no funciona. Yo he visto, yo he conocido gente que se ha presentado como candidato para ocupar una posición en una de las altas cortes, gente con condiciones, gente con formación, gente con valores éticos, morales, pero no tiene un padrino en ninguno de los partidos que están representados en el CNM, y por supuesto quedan fuera. Y lo han hecho una, dos, tres veces, y ha sido lo mismo. Pero médicos también, tú lo ves. Tú dices, ahí hay gente, ahí hay gente en las altas cortes que no tienen el más mínimo mérito ni las más mínimas condiciones intelectuales para ocupar una función tan importante como ser, por ejemplo, juez del Tribunal Constitucional. Tú te refieres a Vargas. No, no, yo no me refiero a nadie. Yo sí me refiero a Vargas que llegó ahí de un salto, de ser juez de la instrucción, que es uno de los primeros escaños, al Tribunal Constitucional. Bueno, el segundo, porque el primero sería juez de paz. Sí, juez de paz, pero vamos a decir, de abajo, ni siquiera fue de primera instancia, ni siquiera fue de la corte, ni siquiera pasó a la Suprema Constitucional. Pero los médicos, los médicos para conseguir una plaza. Usted sabe la dificultad que es para un médico poder entrar al servicio público después que duran décadas formándose. Por Dios, por eso es que nosotros tenemos la llamada fuga de cerebros, que en buen dominicano y aplatano es que se largan de aquí por las pocas oportunidades que hay. Óyeme, la gente se va. Nosotros tenemos más de un 60%, un 55% por encima de jóvenes profesionales y no, que es lo que se quieren ir de este país. Muy bien. Y qué bueno que se bañan, porque aquí hay pocas posibilidades en este país si seguimos como vamos. En 26.